En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque Tú, Señor, mi Dios, estás conmigo. Liturgia de las horas, oración de la noche, completas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llegados al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, agradezcamos sus dones y reconozcamos humildemente nuestros pecados. Todos examinan en silencio su conciencia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia, y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tiembla el frío de los astros, y el silencio de los montes, duerme sin fin. Sólo el agua de mi corazón se oye. Su dulce latir tan dentro, calladamente responde a la soledad inmensa de algo que late en la noche. Somos Tuyos, 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 Somos, Señor. Ese insomne temblor del agua nocturna, más limpia después que corre. Agua en reposo viviente, que vuelve a ser pura y joven, con una esperanza. Sólo en mi alma sonar se oye. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en Ti. Lamentación y súplica ante la angustia. El hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a Ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas Tus acciones. Considero las obras de Tus manos y extiendo mis brazos hacia Ti. Tengo sed de Ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas Tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar Tu gracia, ya que confío en Ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a Ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en Ti. Enséñame a cumplir Tu voluntad, ya que Tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por Tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por Tu clemencia, sácame de la angustia. No me esconda Tu rostro, ya que confío en Ti. Lectura breve, tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 9. Sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. A Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según Tu promesa, puedes dejar a Tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a Tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de Tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Ilumina, Señor, nuestra noche, y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en Tu nombre, y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve, raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, virgen gloriosa, entre toda la más bella. Salve, hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, y descansemos en los brazos de nuestro Dios. Recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Virgen María Santísima, cabemos todos.